Y ahora vamos al tema central de la próxima semana antes de la llegada al país del secretario general de la OEA, Luis Almagro. La jornada nacional en defensa de la soberanía y en demanda de elecciones libres, que está convocando a dos acciones. Primero, el próximo miércoles, una nueva caravana nacional campesina exigiendo la derogación de la concesión del canal interoceánico, la ley 840. Una caravana liderada por las comunidades campesinas que se encuentran ubicadas en la ruta canalera y que incluye también entre sus banderas la protesta por la farsa electoral del 6 de noviembre, que estuvo dominada por una abstención masiva. Y al día siguiente, el jueves 1 de diciembre, se llevará a cabo también en Managua otra marcha en demanda de elecciones libres, liderada por diversas organizaciones políticas y cívicas, que contará con el apoyo también del movimiento campesino. Y para conocer los alcances de esta movilización, nos acompaña doña Francisca Ramírez, dirigente de la comarca La Fonseca en Nueva Guinea y presidenta del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Buenas noches, doña Chica. Buenas noches, Carlos Fernando. Antes de conocer cómo se está organizando esta caravana y cuáles son sus objetivos, me gustaría saber cuál fue el impacto del huracán Otto en las comunidades de Nueva Guinea, en La Fonseca, en la zona de Punta Gorda, ¿cómo los afectó? Bueno, habíamos confiado en Dios, que Dios nos iba a proteger, pues el Señor tuvo con nosotros en Nicaragua, podemos decir. Hoy también nos estamos solidarizando con todas las comunidades, los sectores que fueron perjudicados, los campesinos que perdieron sus cosechas, los hermanos costarricenses que fue más duro el impacto. Hoy los solidarizamos y esperamos que el gobierno no tome esto como medida de militarizarnos más las comunidades para no dejarnos hacer nuestra acción, que vamos a hacer 29 y 30 la semana. Pero en la zona de La Fonseca, por ejemplo, y en la Guinea, ¿hubo mucha lluvia, viento? ¿Se sintió el impacto del huracán? Sí, hubo lluvia, poco viento, pero como nosotros vivimos acostumbrados, que ahí bebe siempre, para nosotros es normal, pero hubo viento, pero poco, no al exceso. Ahora, Río San Juan, el departamento de Río San Juan, empezando por San Juan de Nicaragua, pero también otras comunidades más cerca de San Carlos fueron afectadas. Hay comunidades de esa zona, la gente del Tule, por ejemplo, fueron impactados por el huracán. ¿Afectará esto, la movilización que están organizando ustedes hacia Managua? Sí, un poco. Ahí fue un poco más fuerte a la orilla de Río San Juan, pero he estado hablando con los líderes de las comunidades y dice que no, que ellos van a seguir luchando, que vienen, que están preparados para venir a la caravana por la soberanía que venimos hacia Managua. ¿Cuál es el objetivo de esta caravana? Esta sería la tercera gran marcha nacional en Managua del movimiento que usted lidera en defensa de la soberanía, el lago, y en demanda de la eliminación de la concesión canalera. ¿Qué esperan de esta movilización? Bueno, la cuarta marcha nacional, la 82. Nosotros como movimiento hemos estado organizados. Hoy queremos otra vez más decirle al gobierno que estamos organizados y que no vamos a dejar que pase por encima de nosotros esa ley, esa concesión que fue entregada y que nosotros necesitamos que esa concesión sea anulada, que es lo que pedimos, que la ley 840 sea derogada. Tenemos, esperando de la Corte Suprema de Justicia, que en Nicaragua no debiera llamarse así, esperando un resultado que esperamos que dicten sentencia a favor de nosotros, los campesinos, pero ya en retardación de justicia va como en cuatro o cinco meses, pero queremos una vez más venir a decirles de que ya estamos organizados y que seguimos organizados y venimos a repudiar la chanchada electoral que estamos viviendo en este país, que ya en este país ya no hay un respeto a la ciudadanía. Aquí ya es un irrespeto total de que vemos, nosotros estamos cansados de ver que cada elección hayan muertos en este país. Desde el 2006, los del Carrizal, los del Tortuguero, los de Ciudad Antigüe, los de Darío, ya el pueblo ya no quiere más violencia en este país, queremos venir a pronunciarnos y le pedimos al pueblo que nos organicemos para que Nicaragua vuelva a ser república, como decía Pedro Joaquín Chamorro. Sabemos que es duro cuando queremos luchar por la libertad de un pueblo, pero tenemos que hacerlo los nicaragüenses porque decimos que ya demasiada historia de derramamiento de sangre en este país. Usted dijo la semana pasada que esta caravana, que es en demanda de la derogación de la ley canalera, también sería en protesta por lo que ocurrió el 6 de noviembre, y por el otro lado, varias organizaciones políticas y cívicas que están convocando a una marcha para el día 1 de diciembre, dicen que apoyan el reclamo del movimiento campesino también para derogar la ley canalera. ¿Están relacionadas estas dos acciones? Sí, hemos entrado en conversación porque el pueblo pide una unidad de todos los nicaragüenses con diferentes organizaciones, la organización de derechos humanos, la de mujeres, los movimientos políticos, porque no hay partido político. Estamos haciendo una conversación para juntar fuerzas, para luchar por Nicaragua sin que nuestro movimiento sea siempre, somos un movimiento autónomo, sin que perdamos nuestra autonomía. Estamos haciendo conversación con diferentes organizaciones para ser una sola fuerza de movilizar los 29 y primero. Ahora, en la caravana que usted está convocando, ¿eso significa que no se van a concentrar en un punto en Managua? ¿Esperan recorrer diferentes lugares? ¿Viene gente de qué parte del país? Esperamos que de todas las comunidades, el que tiene una camionetita, tiene un camioncito que organiza en su comunidad, y pueda luchar por Nicaragua, porque la ley 840 nos está perjudicando a todos, estamos amenazados todos los nicaragüenses. No tenemos un lugar de concentración porque las veces que la hemos hecho, hemos visto que hemos expuesto a toda la gente que ha querido acompañarnos, vimos los muchachos como fueron, entonces decidimos hacer una caravana para recorrer Managua y nosotros en su momento diremos dónde nos vamos a quedar. Ahora, ¿qué ha pasado después del 6 de noviembre en la zona de la ruta canalera? Le pregunto eso porque hace unos meses gente del gobierno dio a entender que este año no se realizaría ninguna expropiación de tierra, dijeron ellos, para evitar protestas del movimiento campesino que usted lidera, mientras se estaban llevando a cabo las elecciones. Bueno, las elecciones ya terminaron, ¿ha llegado alguna gente a tomar alguna iniciativa en relación a expropiación de tierra en la zona canalera? Bueno, no, porque nosotros hemos sido un movimiento exitoso, fuerte, y hemos dicho que no vamos a permitir que nadie entre en nuestra zona que quiera ir a expropiarnos, pero venimos a pronunciarnos una vez más porque oímos cuando Juan Jim felicitaba a Daniel Ortega y decía que el canal iba, pues que se dé cuenta que aquí los campesinos también estamos organizados y estamos rechazándolos, no los reconocemos como gobierno porque ya es un gobierno que está pasando por encima del pueblo, entonces nosotros queremos también pronunciarnos que no los reconocemos porque él no respeta al pueblo. Ahora, el presidente Ortega se reeligió otra vez, ahora tiene más de 70 diputados en la Asamblea Nacional, ¿qué le impediría a él derogar la ley 840? Es decir, ¿puede derogarla o no puede derogarla? Sí puede derogarla, pero como él la hizo, pensamos que no lo va a hacer, pero sabemos que el pueblo organizado somos más fuertes que cualquier Asamblea Nacional y que organizado lo vamos a lograr porque vamos a exigirle que esa ley como pueblo sea derogada. Solo tenemos la esperanza que Nicaragua sí va a organizarse y que cuando esté una fuerza organizada y luchando en las calles, vamos a ser más fuertes. Alguna gente dice que el canal de todas maneras no se va a hacer de manera de que ustedes y otros sectores no estarían amenazados directamente porque no se hizo en los tres años anteriores, no han hecho ninguna obra y tampoco se va a hacer. Sí, estamos bien claros que mucha gente cree en la historia que el canal no se va a hacer, pero sabemos bien que Daniel Ortega le dio una concesión al chino, esa concesión es peligrosa porque le da amplitud de todo Nicaragua, o sea, todo Nicaragua está amenazado, ese chino puede andarla vendiendo en cualquier parte del mundo a cualquier inversionista, o sea, a cualquier parte de Nicaragua puede venir un inversionista a decir, Juan Yin me vendió, fue un cheque en blanco que se le entregó, ¿a cambio de qué? A cambio de que la soberanía fue renunciada en este país y hoy por eso los nicaragüenses tenemos que organizarlos y exigir que esa concesión sea, y esa ley sea derogada. Ahora, se supone que HKND y Juan Yin independientemente que hayan quebrado algunas de sus empresas y sus acciones, tienen muchos recursos, hay gente que dice en la zona de la ruta canalera todo depende del precio que se ofrezca para poder comprar las tierras. Nosotros hemos tenido nuestra posición, no somos negociantes de tierra, somos campesinos que vivimos de la tierra y nosotros nunca vamos a negociar nuestras tierras porque una, la ley 840 no es una ley que dice que es negociación, es una ley para robarnos, es una ley para quedarse con nuestros territorios y nosotros hemos dicho que no somos negociantes de tierra porque somos campesinos y lo que podemos es producir la tierra y por eso la amamos y por eso nos decidimos si es posible morir por defender nuestras tierras, pero en ningún momento nosotros no fuimos ni consultados y en ningún momento nosotros vamos a ceder nuestras tierras para un proyecto que solo enriquece al gran capital. Dina Francisca, ¿cómo se organiza esta caravana? Es decir, ¿cómo se financia? ¿De dónde se obtienen recursos? ¿Quién los pone para poder movilizar a tantos campesinos que van a venir a Managua? Bueno, eso es algo que en historia yo por primera vez lo vi porque yo nunca había andado organizada, pero ahí uno vende un chanchito para poner su pasaje, otro vende una gallinita, recolectamos de granito en granito para recoger, nosotros deseáramos movilizar 400 camiones, pero lo que ajustamos la comunidad, con eso nos movilizamos, no es que el que se queda esté en contra, sino que lo poquito que ajustamos con eso nos podemos movilizar, esperamos porque la empresa privada más bien ha estado al lado del gobierno, nunca ha, y aquí andamos luchando por todos los nicaragüenses, o sea, por todo hasta por el gran capital, porque cuando el chino se quiera coger eso, también se va a quedar con todo, pues, pero nadie nos financia, nosotros ponemos, si para, en la comunidad de La Fonseca podemos movilizar 50, pero ajustamos solo para 10, que uno da 10 pesos, otro 50, otro 500, si ajustamos para 15 camiones, eso nos movilizamos, no es porque la gente no quiera, sino que lo hacemos con nuestros propios recursos. Los movimientos políticos opositores, el Frente Amplio por la Democracia, los Ciudadanos por la Libertad, el Movimiento Cívico por Nicaragua, han dicho que van a apoyar esa caravana, ¿han hecho alguna promesa específica, algún compromiso específico de movilización para ese día? Bueno, dijeron que nos íbamos a movilizar los campesinos del norte y los del sur, esperamos, pues, que ellos puedan movilizar a los campesinos del norte, el 30, encontrarlos en San Benito, para ser fuertes, pues, y nosotros también apoyarlos, a que nos apoyemos, porque es la única, el único camino que vemos los nicaragüenses, juntarnos todos para luchar por Nicaragua, porque es un deber de todas las organizaciones, de movimientos políticos y organizaciones que queremos la paz de este país, tenemos que luchar por Nicaragua. ¿Cómo se mantiene la identidad de este movimiento campesino, de ese consejo que usted lidera ahora que está participando también, digamos, acompañando a otras organizaciones que son de carácter político? Sí, nosotros somos un consejo, hemos tenido conversaciones como consejo con todas las organizaciones de este país, para ver de qué manera podemos organizarnos para seguir luchando en este país por Nicaragua, porque vemos que este gobierno de 82 marchas que nosotros hemos hecho como campesinos, se ha hecho oído sordo, entonces vemos que él no quiere nada, entonces sabemos que el pueblo, tenemos la esperanza que todo Nicaragua se va a organizar, que nosotros estamos bien organizados en la franja canalera, pero que necesitamos que se amplíe más la organización por todo el país, para que seamos fuertes. ¿Ustedes planean quedarse en Managua, alguna parte de esa caravana campesina, para apoyar la marcha que se llevará a cabo el día siguiente? Esa es la coordinación que estamos haciendo, si ellos como movimiento político nos apoyan, y otras organizaciones, pues nosotros también vamos a apoyarlos ahí primero. Hay en este momento libertad de movilización en la Guinea, en la Fonseca, en la zona del Tule, en la zona de la franja canalera, ¿usted cree que la gente podrá movilizarse en libertad, para venir acá a marchar? Por eso hemos decidido salir el 29, porque nosotros sabemos los obstáculos que nos han puesto, ahora nos están amenazando que los antimotines de negro son malos, y eso nos están mandando a la zona, nosotros no nos podemos movilizar, porque tenemos que, nos quitan nuestra cédula de identidad, la circulación del vehículo, los toman foto al vehículo, o sea, han buscado miles de alternativas, cómo dejarnos de reprimirlos, que no sigamos movilizándolos, pero sabemos nosotros que dejar de luchar, es comenzar a morir, y nosotros hemos dicho, ni un pie atrás vamos a echar, hasta que la ley 840 sea derogada en este país. Gracias doña Francisca, entonces usted estará con esa caravana en Managua, el próximo miércoles. Así es, salimos desde el 29 hasta el 30, aquí esperamos que todos los medios, el pueblo de Nicaragua pueda organizarse, no que estén, vamos a estar, que estén monitoreando Nicaragua sin herida, por ahí se van viendo por donde venimos, por donde vamos a adaptarnos, para que se vaya juntando la gente en la caravana, aquí en Managua, y en todo Nicaragua, pues que pueda salir a la carretera norte, y a la carretera que venimos del Nuevo Inés. Gracias doña Francisca Ramírez, presidenta del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Gracias.